Solamente en lo que va del año, 52 fugitivos estadounidenses han sido capturados en Baja California, una cifra récord. Desde 2002, las autoridades mexicanas permiten que sus agentes sean capacitados precisamente por miembros del ejército de Estados Unidos. Hoy, casi mil ciudadanos de la Unión Americana han sido deportados y entregados a la justicia. Son criminales que muchos de ellos mataron gente y vienen a esconderse y aquí no saben hacer otra cosa. Si allá no saben trabajar, aquí menos. Muchos de ellos siguen pensando como las películas del viejo oeste, que cruzando la frontera o brincando el río grande o el río bravo, ya no puedes llegar a ellos. O sea, que México es un albergue natural.